Vamos a ver, tú quieres saber de la rebaja, ¿no? Dímelo. Bueno, no digo, llevo la etiqueta que marca 300,4 euros. ¿Cómo? 300,4 euros. En la tienda me hace un descuento de un 5%. ¿Cuánto dinero me descuentan? El dinero que te descuentan es el 5% de esto, no le tienen que dar más vueltas. ¿Cuánto dinero que hice? ¿Cuánto dinero que pagan? Espera, a ver, te descuentan 5 de 100, pues de 300,4. Mira, yo voy a poner 300, Susana, que le den al coma 4, ¿sabes? X. Entonces aquí es 5 por 300 partido 100, que son 15 euros. Y ahora, para saber cuánto tienes que pagar, mírame. Si te descuentan un 5%, tú tienes que pagar 100 menos el 5%. Tú tienes que pagar el 95%. ¿Vale? Entonces, 95 es a 100, como todo lo que tendrías que pagar, que es 300, es a X. Y te queda 300 por 95 partido 100, que son 285 euros. ¿Vale?